Con este tema en el estudio está Pablo Gamba. Bienvenido a un noticiero. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo estamos? Sergio, Noelia, buen mediodía para todos los mendocinos. Exactamente, todos los años vemos que ocurre este inconveniente. Sí, filas de vehículos y largas esperando para realizar la RTO, la revisión técnica obligatoria, que recordemos que será obligatoria a partir de 2022. O sea, a partir de enero nos quedan tan solo tres meses para que sí o sí tengamos que tener la revisión técnica obligatoria. No solo la oblea, sino también el certificado, porque ya nos enteramos que se andan vendiendo obleas, pero la policía pide el certificado, o sea que hay que hacerlo correctamente. Hay que ir a uno de los 17 talleres con los que cuenta la provincia de Mendoza para poder realizar este trámite. Un trámite que dura 30 minutos aproximadamente y lo dicen desde distintos talleres. Hay que aprovechar ahora que hay pocos vehículos y no llegar a fin de año, teniendo en cuenta las vacaciones. La RTO incluye revisión de frenos, dirección, suspensión, transmisión, también el estado de los neumáticos. El objetivo final es brindar mayor seguridad para garantizar que el rodado esté en condiciones de circular. Las multas son muy caras. Nosotros tenemos placas para compartir justamente información para sumar a la revisión técnica obligatoria y que lo tengan en cuenta los mendocinos. Aquí tenemos los valores. Para tener en cuenta la moto menor, la de 300 cilindradas, uno tiene que pagar para realizar la RTO, 905 pesos. Sí. 1.650 la moto mayor, mayor a 300 cilindradas. 2.395 deberán pagar los autos particulares. A tenerlo en cuenta, 2.660 las camionetas y los camiones 3.300. Hay un dato y no es menor. Los vehículos de 2018 hacia abajo son los que deben realizarla. O sea, hay tres años de gracia del vehículo cero kilómetro. Un dato importante para aportar es esto que estamos viendo en pantalla, los requisitos. Uno tiene que llegar al lugar con el DNI, con la cédula automotor, con el carnet de conducir, la póliza de seguro, la cédula del GNC en caso de tener el equipo de GNC instalado y el kit de seguridad que uno lo tiene que llevar en el lugar del acompañante. Eso tiene que estar sí o sí. Sí o sí. No puede ir uno, por ejemplo, a la revisión técnica obligatoria solamente con algunas cosas y, por ejemplo, no llevar el matafuego. No, hay que ir con el matafuego, el chaleco reflectivo, los triángulos reflectarios también, por dos, el botiquín. Son cosas que se ponen generalmente al lado del acompañante, en el asiento del acompañante, para que sean visibles a la hora de ingresar para realizar la RTO. Tenés que ir preparado para que no te bochen, ¿o no? Exactamente. Y si no, te tenés que volver con el bochazo. Y sí, tenés que tener, y ahí te dan 60 días para que vos regularices el desperfecto que tenés justamente en el vehículo y puedas volver a realizar la RTO. Bueno, pensando en las vacaciones, en los que tendrán la posibilidad de salir a pasear, quien ahorra un pesito y quiere salir, bueno, el auto tiene que estar impecable. Recuerdo que hace un tiempo Julián Chávez se puso las pilas para hacer la revisión técnica de su auto. Claro, y estar nuevamente en ese lugar. Julián Chávez para el mediodía, revisión técnica obligatoria. ¿Cómo le va? Está Pablo Gamba, Noelia Nieto y ¿quién le habla? Hola Juli, ¿cómo te va? Qué gusto saludarlos chicos, muy bien. Qué gusto saludarlos. En su momento con el gol, ahora gracias al, bueno, Canal 7, el trabajo, me he podido comprar el deportivo, ya lo están poniendo a punto. Está muy bien, evidentemente este auto es mejor. Así que bueno, uno va haciendo lo que puede con su trabajo de periodista. ¿De qué vamos a hablar? De esta necesidad lo estaban diciendo ustedes. Hacerle la revisión técnica a los autos ya nos van a decir exactamente de qué año, dependiendo auto, moto o utilitario. Pero ¿qué tenemos que saber? Que nos van a pedir la revisión técnica fuera de la provincia, aunque todavía sea este año, que no estemos en enero del 2022 y que a partir de enero vamos a tener multa. Eduardo Toranzo es el vicepresidente, aquí en Saludo, de la Cámara de RTO de Cuyo. Bueno, estábamos hablando de esto. Pueden no ponerme la multa hasta enero, pero me estabas explicando, Julián, salís de la provincia, te piden la RTO, no lo tenés. Y bueno, es todo un trastorno. Es correcto, la revisión técnica obligatoria es a nivel nacional. La jurisdicción lo va implementando en diferentes tiempos. Mendoza lo implementó a partir del 1 de marzo del 2021, es decir, que es obligatorio circular con la misma, tan solo internamente en la provincia como fuera de la provincia. No le dimos bolillas, yo me cuento en uno de ellos como diciendo, bueno, todavía no es obligatorio y no van a poner las multas, pero hasta fin de año. Y ahora me dabas un dato que es espeluznante. 5% lo ha hecho, 95% no. Y me decías, Julián, no hay tiempo para que todos lo hagan en 60 días. ¿Cómo hacemos? Correcto. Va a haber una demanda que no va a poder ser completada de acá a fin de año. Y, bueno, se van a sacar turnos y los vehículos que lleguen hasta fin de año lo van a poder hacer. A partir del 1 de enero van a empezar a correr multas internas. No solo también hay que contar con el tema de la ley. Hay una cuestión de seguridad, tanto del que conduce como de la familia como de terceros, que es el objetivo de los talleres de revisión técnica. ¿Tenés la página de los turnos porque estás del otro lado? Lo mismo que a mí que si me quiero ir a algún lado de vacaciones, pero claro, voy a necesitar el RTO. Bueno, anotate, fijate, me contabas que te preguntan dónde vivís, entonces te dan de las 17 que están habilitadas en Mendoza a las que están más cercanas a tu casa. Cada uno puede elegir el taller que quiera dentro de la provincia. Cualquier taller tiene la misma validez para cualquier persona, no importa el domicilio que tenga dentro de la provincia. Tienen que ser vehículos que estén radicados en la provincia de Mendoza. Bien, buena aclaración. Me contabas esto. Utilitarios del 2020 ya hacen RTO. Autos del 2018 y motos me perdí. 2019. Autos del 2018, motos del 2019, utilitarios del 2020 tienen que hacer RTO. Exacto. Esto es importante. Me contabas que algunos los están vendiendo mucho más baratos que un RTO, falsos. Entonces lo podés pegar en tu parabrisas y vas a decir, listo, safé, lo hice por izquierda, no hay problema. Pero cuando te paren te van a pedir esto, ¿qué es? Esta es la documentación. Este es el certificado que es emitido a través de un sistema de la Agencia Nacional de Seguridad Avial, que es el que realmente tiene el valor. Esto solamente es un control visual para identificar la fecha y luego se pide la documentación. O sea que si lo quiero hacer por izquierda me van a agarrar, no hay forma. Esto no sirve. Esto solo sí sirve. Bueno, me quedo y venite de este lado, así vamos viendo el trabajo sobre los autos. Eduardo, me quedo con esta preocupación de que no alcanzan los días para que todas las personas lo hagan. ¿Qué le aconsejamos a la persona que está del otro lado y que se quiere ir de vacaciones? Que saque el turno. Que lo antes posible saque el turno, se empiece a organizar, no tan solo porque hay vehículos que por ahí tengan que hacer algún tipo de arreglo y van a tener un plazo de 60 días para circular. Si esperás a último momento va a ser un trastorno. Correcto, va a ser un trastorno, el sistema va a colapsar y la gente va a tener que circular fuera del marco legal e inseguro también. Estoy viendo que a esta hora, hoy por ejemplo no tenés cola, todavía los mendocinos no están saliendo masivamente a hacer la RTO. No en forma masiva, sí hace ya un par de semanas se incrementó casi al 100% de los vehículos que estaban viniendo porque ya empiezan a saber que tienen fecha para salir de vacaciones y quieren estar dentro de un marco legal. Perfecto, recordamos entonces para finalizar la página, turnos.mendoza, no, la estoy diciendo mal, ¿cómo es la página? www.rto.mendoza.gob.ar No es difícil, ahí me va a ir llevando y ya me va a dar un turno, ¿está dando turnos a cuántos días? No, se está dando turnos a dos o tres días. Ah, o sea que hay que meterse ahora, esa es la oportunidad. Sí, correcto. Vos me decías hace muchos años, ¿cuándo colapsa? ¿A partir de qué mes y de qué día ya es imposible conseguir turnos? A partir del 15 de noviembre en adelante ya el sistema va a empezar a colapsar y en diciembre va a ser el pico máximo. O sea, no hay que esperar. No hay que esperar. Gracias. Bueno, me parece que está bastante claro y estamos pensando, yo me quiero ir de algún lado en la primera semana de diciembre. Hay que hacer la verificación ahora porque vamos a esperar, lo vamos a hacer el 15 de noviembre, lo vamos a querer hacer. Así que bueno, eso es lo que tenemos para decirles de acá. Ah, métanse a la página y saquen el turno ahora. Para Paulitos le hablaba de los costos, nosotros le estábamos diciendo a partir de cuándo. Vení, Eduardo, algo me faltó decir, contame. No, que las personas que no puedan lograr sacar el turno se pueden espontáneamente acercar por los talleres de revisión técnica y lo van a asesorar para poder resolverle el tema del turno y puedan estar dentro del... Quizás si no está colapsado lo puede hacer el mismo día. Exactamente. Bueno, sí, porque veo que por ahora no estás colapsado, así que sería bueno. Entonces, si no pueden sacar el turno, que se vengan. Nosotros lo ayudamos y cada uno de los talleres lo va a poder ayudar para generar ese turno y hacerlo en el momento. ¿Las 17 casas de Mendoza están trabajando bien? Sí, las 17 están operando dentro de todo el marco legal y todas las leyes de tránsito. Gracias. Julián, clarito, ¿no? Sí, escucho. Bueno, lo pago antes, se paga en el momento, lo puedo pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Buena pregunta que no hice, se la voy a hacer, Eduardo, ahora. El tema del pago, ¿se paga en el momento de la inscripción? ¿Se paga cuando te lo hacen? ¿Qué opciones tengo para pagar? Normalmente están todas las opciones de pago. Se puede pagar cuando se saca el turno o vienen en forma presencial y lo pueden pagar en efectivo con todos los medios de pago digital. Acá mismo en el momento de hacer... Sí, lo pueden hacer acá mismo. ¿Alguna otra pregunta para Eduardo? No, Juli, simplemente me quedé con esta apreciación que hacía hace algunos minutos nada más y que decía en diciembre vamos a tener el pico máximo, claro, porque aquellos que quieren utilizar el auto para irse de vacaciones lo tienen que poner a punto y van a tener que llevarse justamente la habilitación, ya que esto empieza a correr ya oficialmente desde el 1 de enero y entonces para ese momento vamos a tener que tener la oblea. Hay que tenerlo. Bueno, pero es lo que les contaba, el 1 de enero corre oficialmente y te pueden hacer la multa acá a Mendoza, pero ya te lo están pidiendo en las provincias. Entonces, si vas a irte, por ejemplo, en diciembre también lo tenés que tener. Si vas a irte en noviembre también lo tenés que tener. Entonces, tenés que contar que si vas a salir de la provincia a partir de este momento y que ya está ocurriendo, ya te lo están pidiendo en otras provincias, entonces tenés que ir con la verificación. Y un dato más, no lo tenés que hacer una semana antes porque si el auto tiene algún problema, tenés que arreglarlo y tenés que volver a hacer la verificación. O sea que tenés que hacerlo con tiempo. Bueno, aproveche y que la máquina le quede bien para el viajecito que tiene pensado. Gracias. Yo la veo bien, la veo bien, la veo mejor que el gol. No me voy a querer volver a subir al gol. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, Pablo, ¿algo más para agregar? Sí, vamos a comunicarle también a los mendocinos que primero remarcar esto, ¿no? Cualquier persona, así no se inscriba en rto.gob.ar, que es la página oficial, rto.mendoza.gob.ar, puede ir espontáneamente a cualquier taller que tiene la provincia, que son 17 en total. Y un dato que no es menor, los polarizados presidenciales no son aceptados, ¿sí? Siempre se tiene que ver la silueta de afuera hacia adentro, se tiene que ver la persona. O sea, tono 1 y tono 2 son los que van a ser aceptados. Y los vehículos modificados, los vehículos llamados tuning, tampoco serán aceptados. Tienen que ir con el estado original del vehículo, para que lo tengan en cuenta. Aquellas personas que son muchos, los jóvenes, que por allí recortan justamente los espirales de los neumáticos. Si lo bajaste el auto, no te lo van a probar. Lo vas a tener que llevar a estado original y también luces especiales que están pidiendo que no lleven al lugar. Tienen que también pasar por la RTO y preguntar cuáles son. Crilet se llaman concretamente. Luces de Crilet son las que nos dijeron esta mañana que no van a ser aceptadas en la revisión técnica obligatoria. Bueno, muy completo el tema. Así que los que están pensando en vacacionar, a preparar el auto, se pueden inscribir 17 talleres en toda la provincia. Gracias, Pablo. A ustedes. Muy amable.